...y voy a Mazda, sabéis que es donde ha sido todo el terremoto. Y voy a un colegio y me han pedido para ver si animo a los profesores en esta situación tan catastrófica para que los puedan salvar a los niños, ¿no? Entonces lo que voy a pedir es un rezado para que pueda hacer esta labor, ¿no? Porque de alguna forma cuando voy por ahí siempre os llevo, siempre os llevo. Y os llevo, digo, y es que en las escuelas católicas hubo unos grupos que empezaron, que iniciaron, que han seguido, que están en ello. Yo siempre voy con vosotros y siempre voy con rostros, rostros. A lo mejor, pues los nombres ya no los recuerdo, pero sí, esos rostros los recuerdo en muchos que estábamos ensambulados, en aquel teatro, todos puestos allá, en aquellas sillas un poco duras, no hay que decirlo. Y sigue siendo igual, pero aún los recuerdo, ¿no? Estábamos allá. Y después ya, pues cuando estuvimos y no íbamos en los menexianos y cuando hemos estado, pues antes estuvimos todavía en los años ya, en este tiempo he estado en distintos sitios, ¿no? Y en distintos módulos. Qué gozo el poder participar en ese mundo nuevo y qué gozo el poder, pues, hacer cosas nuevas de cambio y el poder poder de vez en cuando en Internet, pues, uno se encuentra aquí, se encuentra allá y nos vamos siguiendo. Porque la suerte del Twitter es que cuando estamos cerca nos aleja, pero cuando estamos lejos nos sentimos ya, pues, como vecinos, ¿no? Que los rostros, pues, ya no nos distancian. Bien, me han pedido un tema que es un tema que me fascina a mí hablar de liderazgo. Porque para mí el liderazgo es parte, parte de la vida.